Todo empezó con el chiste que decían Lo tuyo es mío y lo mío es mío No comprendíamos que eso sería Lo que algún día nos heriría Eran los días, los días de oro Y el sol miraba sin preguntar Después crecimos y nos fuimos del barrio Pato trabaja en una carnicería Tiempos aquellos de los rocedales Novia de flores, primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas, el sol aquel O crecido y visto el mundo en los diarios Comunismo resultó complicado Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo Nos ha llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tienen Que te mantengan Para eso están Sos el burgués más corrompido que existe Y te engañás pensando ser un gran hippie Vos explotas a todos y no das nada Y ese ser el peor capitalista Cuando tenés, te haces el burro Vivís de arriba, qué asco me das Vos te reís del mundo, de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos seguís creyendo que es lo corriente Que hay un tizos que he mantenido Vivís de arriba, ya no te vas Siempre estás el artista, que haces el genio Cultivas tu aire ausente, despreocupado Pero te súper gusta hacerte el raro Y tu fama te tiene muy preocupado Como engañás, te haces copar Sos de mentira, ya no servís Oh 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 a tu trabaje en una camisería a tu trabaje en una camisería